Música 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 Esta salsa que te voy a tirar No es pa' gozar Tengo un 38 con balas así de grandes mermas Que te van a agarrar, ya me dijeron tú no eres de na' Me, you crazy me gusta saltar Me gusta robar la pistola soba' Los tiros tirados, 4'5' cock back I'm a show little bro, how la hand do that Let his ass run, you aim at his back We ain't come here to play, that shit is a mack Always on go, I'm never on lack Roll up on me, end up getting whacked Miggas must be crazy, 380, we'll turn your punk ass to a pack Uh, haciendo dinero en el cuarto encerrado Pensando que voy a hacer Tengo los poderes, me tiene rebele contando todos los billetes de 100 Los carros los tengo titeados Sometime on a beamer, sometime not riding the Benz Your block, I spin it again, I miss, I spin it again Uh Fuckin' crazy But your mind, man Stack fuckin' bread, man, G-Way shit Uh, uh That's what you call the fuckin' B-South You hear that shit? You just out on, nigga Uh What's that shit? On- The line queen OurSON Uh We sing